No olvidemos nunca que nuestra alegría es Jesucristo, su amor fiel e inagotable. Porque cuando un cristiano se pone triste, quiere decir que se ha alejado de Jesús. En esos momentos no hay que dejarlo solo. Debemos ofrecerle la esperanza cristiana con la palabra, sí, pero más con nuestro testimonio, con nuestra libertad, con nuestra alegría. Francisco nos pide rezar por los cristianos alejados y nos pide que dentro de nuestra libertad nos dejemos inspirar por la oración. En el siguiente informe vamos a conocer un poco más sobre la rutina del sumo pontífice, quien se despierta a las 4 de la madrugada y empieza su día con una oración. Tenemos que orar confiándolo todo al corazón del Padre, sin pretender que Dios se amolde a nuestras exigencias, a nuestros modos o a nuestros tiempos. No desfallecer en la oración ni desistir aún cuando se sienta que estas peticiones no son correspondidas, son algunas de las frases de Francisco, un papa que tiene como pilar de su fe la oración a Dios. Esa conexión y diálogo con el Todopoderoso empiezan muy temprano. Por un amigo, que es amigo personal de Francisco, sé que también es así, o sea que él se levanta entre 4 o 4 y media de la mañana, se va a la capilla a rezar, hace una hora de oración antes de la misa, y después celebra la misa en la cual quiere que asista a pueblo. Son las plegarias y oraciones las que ayudan al pontífice a inspirarse en la humilía y llevarle a los fieles mensajes sencillos, pero muy reflexivos. La Biblia dice, dice que Mosé parlaba al Señor de facha a facha, como un amigo. Cosí debe ser la preguiera. ¿Por qué son tan al grano y tan, es que llevan una hora antes de meditación? O sea, no preparación académica de agarrar libros, sino que lee el texto y lo conversa con el Señor, y dice, ¿qué me dice esto a mí? ¿Qué le dicen los demás? Él reveló que durante la oración, a veces el sueño le gana, pero que para Dios esto significa sentirse niño en sus manos. Además, advirtió a los cristianos que la oración no es una varita mágica, sino una herramienta que ayuda a conservar la fe en Dios. Él escucha siempre y conoce todo de nosotros con amor. En nuestro camino cotidiano, especialmente en las dificultades, en la lucha contra el mal, fuera y dentro de nosotros, el Papa Francisco nos invita a orar con el corazón abierto, a sentirnos libres en la verdad del Evangelio y firmes en la unidad y la esperanza. Gracias por rezar por mí. Se los pido de corazón, necesito, necesito de la oración de ustedes. Necesito mucho. Gracias por eso. Este mes el Papa Francisco nos pide rezar por Asia, un enorme continente donde viven diversas religiones y donde los cristianos son minoría. Los dejamos con su testimonio y aprendamos de su apertura hacia los demás. Lo que más me impresiona de Asia es la variedad de sus poblaciones, herederas de antiguas culturas, religiones y tradiciones. En este continente donde la Iglesia es una minoría, el desafío es apasionante. Debemos promover el diálogo entre religiones y culturas. El diálogo es una parte esencial de la misión de la Iglesia en Asia. Pidamos por los cristianos de Asia para que favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua, y especialmente con aquellos que pertenecen a otras religiones.